Buenos días, soy Virginia Castanedo, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo del canal El Camino Creativo. Espero que te guste. Vamos a realizar una visualización para poder encontrar aquello que amas, para lo que has venido a este mundo, lo que te apasiona, tu misión. En resumen, es tu misión. Lo único que necesitas es un espacio relajado en el que no te vayan a interrumpir durante un ratito. Imagina, trata de ver, de escuchar, de sentir, de notar, todo aquello que te voy contando. Hoy es un día muy especial, es un día en el que tú te has jubilado y un montón de personas van a hacerte un homenaje. Un homenaje que no es por cumplir, es un homenaje muy sentido, muy deseado. De hecho, hay muy buen ambiente. Se oyen risas, reencuentros de personas, todo el mundo te saluda, va respondiendo a los saludos. Notas que te quieren, que realmente estás en un lugar rodeado de cariño. Vas viendo gente, gente que ya conoces, gente a la que todavía no conoces, también van a estar allí, están por allí. Tu pareja, tus hijos, tus nietos, otros familiares, personas con las que tú has trabajado, personas con las que vas a trabajar. Y ves una pancarta en la que pone tu nombre y aquello por lo que tú has contribuido al mundo. Por lo que vas tan orgulloso hacia el estrado. Después de haber saludado a todos, a todos los que has podido, porque realmente hay mucha gente. Incluso hay gente que quiere agradecerte el que hayas estado. Quiere agradecértelo con su presencia. Y no te conocen directamente, pero no les importa, porque les has hecho mucho bien. Entonces, te sientes en la primera fila y vas viendo cómo en el estrado, ante el micrófono, van pasando diferentes personas donde agradecen de manera personal tu contribución a su vida y a la vida general. Tú eliges quiénes son, ves cómo van pasando y escuchas aquello que te dicen. Cuando termina de hablar cada persona, tú aplaudes, igual que los demás. Estás muy emocionado. Pasan tus hijos, las personas con las que has trabajado, las personas a las que has beneficiado. Y continúan pasando. Hasta ahí tú te decías.